hermosa voz de la doctora del criollismo Sonia Odiniano y en esta mañana junto con la profesora Damaris Navarrete en Galana, la mesa del curado ellas están tomando nota de la participación de cada uno de nuestros estudiantes porque el talento carmelitano está en todo su esplendor en esta mañana continuando con la presentación tenemos a Oli Stewart con la canción Elsa, él es el alumno Oliver Villacorta, Salvatierra del cuarto grado, a quien vamos a recibir con fuertes aplausos esta es la música del Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.